Canción dedicada para la señora Petra Cruz, dice Madrecita querida, yo te presumo, que quiera que ando Eres lo que yo más quiero, por eso te estoy cantando Porque sé que con tus rezos, Dios siempre me está cuidando Yo le pido al creador, un día poder abrazarnos Y mientras Dios nos debida, un día podremos juntarnos Para reír y llorar de lo que nos ha pasado Ya muchos años pasaron, pero no borran recuerdos Que en mi mente he llevado Pero sé que tú me esperas, porque siempre platicamos Que los planes son perfectos, y Dios nos tiene en sus manos Yo le pido que te cuide, como cuida al ser amado Porque tú eres para mí Como un tesoro sagrado Para ti pido salud, para convivir un día Como lo hemos soñado Y sé que se cumplirá Dios ya lo tiene planeado No sufras, Madre querida Muy pronto estará a tu lado Y todos tus sacrificios Y todos tus sacrificios Te serán recompensados Tus tres hijas te amamos Y te lo hemos demostrado Con toditos los detalles Que en vida te hemos dado Que Dios te bendiga siempre Te bendiga totalmente No te olvides que te amamos Y gracias por estar presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!